¿Qué es la Epístola de Judas? Viviendo una estratégica carta del Nuevo Testamento y hemos titulado a nuestro estudio la guerra por la verdad o contendiendo, contendiendo por la verdad. Hoy nos encontramos en el versículo 8 que vamos a examinar después de algunos comentarios introductorios. En estos días estamos viviendo o nos sentimos o estamos inundados con noticias que tienen que ver con el terrorismo. Bueno, justamente anoche estaba viendo las noticias y otras 55 personas perdieron la vida en la nación de Irak en varios atentados terroristas, suicidas que, como sabemos, se matan a sí mismos y junto con ellos a un montón de personas inocentes. Vemos imágenes a través de la televisión, vemos imágenes en las revistas, en los diarios que continuamente nos recuerdan la situación mundial. Cuando viajamos, notamos una vez más que la extrema seguridad que existe en lugares públicos, particularmente en aeropuertos, en todo lugar donde hay muchas personas, la seguridad se ha intensificado. Y todo esto tiene que ver con el temor que la gente tiene en cuanto a los terroristas y sus ataques mortíferos sobre personas inocentes. Sin duda, desde el 2001, desde septiembre 11 del 2001, el mundo ha cambiado. Ya no es lo que era. Vivimos ante una continua probabilidad de un ataque terrorista en este país y aún en países donde antes tal amenaza no era conocida. Esta guerra contra el terrorismo en la que hoy nos encontramos es una guerra nueva, es una guerra muy distinta a la guerra convencional. Y lo que hace de los terroristas algo tan distinto y peligroso son exactamente dos cosas. En primer lugar, no son visibles. Operan clandestinamente. En otras palabras, no están uniformados. No sabemos quiénes son hasta que es muy tarde. Están dispuestos. La otra cosa que los hace muy, extremamente peligrosos es que están dispuestos a matarse a sí mismos por su causa. En otras palabras, se suicidan para destruir a otros. No les importa su vida con tal de que otras personas también la pierdan. Esto es muy distinto a la guerra convencional, donde dos ejércitos luchan sabiendo exactamente quién es el enemigo y dónde se encuentra. La protección de ataques terroristas depende de descubrirlos antes de que cometan ese acto mortífero, ese acto macabro. Entonces, descubrirlos y desenmascararlos es una tarea crítica, crítica, para la protección del público. Es vital para la protección nacional y la protección de los intereses de estabilidad en el mundo. Descubrir a estos enemigos que están y actúan encubiertamente con fines mortíferos antes de que sea muy tarde. ¿Cómo cristianos, nosotros, entendemos la importancia del gobierno en su esfuerzo de perseguir y destruir aquellos que amenazan el bienestar de toda la gente? Romanos 13 nos enseña al apóstol Pablo lo siguiente acerca del gobierno. En otras palabras, el gobierno existe para proteger a los inocentes de aquellos que tratan de destruir. Y Dios, nos dice Pablo, ha dado al gobierno la espada, lo cual significa que Dios ha dado al gobierno el poder de matar. El gobierno es la institución que Dios ha establecido sobre la tierra para matar a aquellos que amenazan el bien de los inocentes. Y como cristianos nosotros entendemos eso y entendemos la importancia y apoyamos a esta nación y a otras naciones que se encuentran en esa lucha contra redes terroristas a través del mundo. Tristemente, como estamos observando, la iglesia en general no es tan sensible a la amenaza de terroristas espirituales que literalmente se infiltran encubiertamente en las filas de las iglesias para destruirlas. Estos son alcaedas espirituales, enseguecidos por Satanás y no les importa en absoluto ir al infierno con tal de destruir almas con sus mentiras diabólicas. Si es importante luchar entonces contra el terrorismo a nivel nacional, internacional, por razones políticas, económicas o de estabilidad, ¿cuánto más importante es entonces luchar contra el terrorismo espiritual? Y a eso es justamente lo que Judas nos llama a hacer. Judas nos llama a tomar conciencia de la guerra espiritual en la cual todo cristiano se encuentra, a embarcarnos en esa lucha. Dice Judas, contender ardientemente por la verdad que fue entregada o la fe que fue entregada a los santos, a los cristianos una vez y para siempre. Y nos da la razón, versículo 4. ¿Por qué? Porque ciertas personas, dice Judas, han entrado encubiertamente. Una táctica terrorista clásica. Meterse, introducirse a escondidas sin ser detectado con un solo propósito, destruir. Y esto es lo que justamente estos terroristas espirituales hacen. No sabemos quiénes son, pero están en la iglesia. Se meten con los creyentes. Se mezclan con ellos. Más, nos dice el versículo 12 de esta epístola, estos son manchas en vuestros agapes, o agapes. Acuérdense, la palabra agapes se refería a las cenas de comunión que los creyentes disfrutaban. Y después, dice Judas, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Y no les importa detonar sus bombas suicidas de falsa doctrina, que los llevan a ellos al infierno, y junto con ellos a muchas personas. Son extremadamente peligrosos. El versículo 13 nos dice Judas que estos son estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son del reino de las tinieblas y van a terminar justamente en tinieblas. Estamos en medio de una lucha espiritual contra enemigos que operan clandestinamente, a escondidas. Estos individuos son falsos creyentes que se han introducido en la iglesia, y Judas los describe de esta manera. Y vamos a dar lectura ahora sí a los versículos del 8 al 16. ¡Qué tremenda descripción de estos individuos! Noten. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne. Reina Valera le llama soñadores. Rechazan la autoridad y blasfeman de majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Noten que el arcángel Miguel ni siquiera él se atrevió a manipular o tratar ligeramente a Satanás. Más estos, hablando de los falsos maestros, apóstatas, más estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos. Porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros agapes o agapes. Cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán, diciendo, He aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio contra o sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra Él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. ¡Qué terrible descripción! Impresionante descripción. Y recordemos que Judas está hablando en particular de apóstatas, falsos maestros, personas que habían oído la verdad, tal vez se habían identificado con el Evangelio, definitivamente se habían identificado superficialmente con la iglesia cristiana, porque ahí estaban. Conocían el Evangelio. Aún profesaban ser de Cristo, pero realmente abandonaron la fe, no creían en Él. Y dijimos que es algo terrible lo que la Escritura nos subraya, acercarse a la verdad de Dios, ser expuesta a ella y finalmente darle la espalda, negándola y entregándose a una vida impía. Es peor y más terrible, o mejor dicho, el peor y más terrible mal está reservado para aquellas personas que se acercan a la verdad, la rechazan y se van. Jeremías 17.5 dice así, Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito ese hombre. Y el que habla es Dios. Maldito sea. En Ezequiel 18.24 el profeta dice, Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, pregunta, ¿vivirá? Si una persona, aunque sea superficialmente, vive una vida de piedad, de virtud, pero finalmente da sus espaldas a eso y se entrega a una vida impía, la pregunta es, ¿vivirá? No. Puede ser que un individuo por un tiempo viva pretendiendo ser virtuoso o piadoso, pero cuando finalmente se aparte su destino es muerte eterna. Esa es la idea. ¿Está alguno de ustedes en esta condición tan peligrosa? ¿Te encuentras cerca y rodeado de la verdad del Evangelio sin abrazar esa verdad de corazón? Estás en una situación extremamente peligrosa. Ustedes recuerdan que la Biblia nos enseña en Juan 6, 66 que muchos discípulos seguían a Jesús. ¡Oh! Muchas personas le seguían, pero finalmente le abandonaron. Fueron seguidores superficiales y dijimos que la iglesia cristiana, la iglesia visible, es enorme. Es enorme, pero la iglesia visible no quiere decir que es realmente seguidora de Cristo. Dice el versículo 16 de Juan 6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. Cuando el Señor les dijo lo que significaba ser un seguidor de Cristo, las multitudes le abandonaron. es cuando él, ustedes recuerdan los versículos que sigue, se dirige a sus discípulos y les dice ¿queréis acaso iros vosotros también? Y Pedro contesta Señor, ¿a quién? ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y noten, finalmente el grupito selecto de 11 son los que realmente fueron fieles, porque aún entre los 12 Judas demostró ser un fraude. Estos son como los pámpanos de Juan 15 6 que se apartan, son cortados y echados en el fuego, el fuego de juicio. Y como dije, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, nos enseña Hebreos. No podemos jugar con Dios, no podemos jugar con Él. Pretender ser hipócritamente seguidores de Cristo y finalmente darle la espalda, no podemos jugar. Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, venimos como creyentes a la iglesia, no venimos a jugar religión. Venimos aquí porque sentimos la necesidad de estar juntos como hijos de Dios, Dios nos ha llamado a hacer esto y además queremos escuchar lo que Él tiene que decirnos en su palabra. de los apóstatas, sin embargo, Judas se dirige en particular a los falsos maestros que se han convertido en instrumentos de Satanás y son en sus manos, repito, terroristas espirituales que se han infiltrado. A veces estos terroristas se visten de túnicas religiosas, cuellos sacerdotales. A veces son maestros en instituciones de educación teológica. Otras veces se presentan en la televisión como televangelistas, predicadores, etcétera, pero todos ellos enseñan falsas doctrinas y mentiras satánicas que tienen como objeto minar y destruir la fe que fue entregada a los santos una vez y para siempre. Pedro se refiere a estos con estas palabras en 2 Pedro 2, pero se levantarán falsos maestros entre el pueblo así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente, otra vez la idea de entrar sin que nadie los note, introducirán herejías destructoras negando incluso al Señor que les compró trayendo sobre sí destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué hace la gente cuando mira a la iglesia cristiana? Por causa de falsos, por causa de pretendientes, por causa de herejes, por causa de fraudes, la gente se ríe, se ríe de los creyentes, se ríe de la iglesia. Pero dice Pedro que traerán sobre sí destrucción repentina. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo dice Pedro no está ocioso ni su perdición dormida. Cuidado, viene un juicio dice Pedro. Tanto Pedro como Judas hablan de estos apóstatas, falsos maestros como individuos que van en camino a la destrucción. Son como los terroristas de hoy, se destruyen a sí mismos y por supuesto tratan de destruir a otros. en Judas vemos que el autor en los versículos del 5 al 11 desenmascara a estos enemigos espirituales terroristas de la iglesia por medio de una descripción que ya leímos muy vívida. En los versículos del 5 al 7 Judas describe tres juicios que sirven como ejemplo de lo que les espera. En los versículos del 8 al 10 Judas expone tres características de su naturaleza apóstata y en el versículo 11 Judas los compara a tres personajes Caín, Balaam y Coré. Y lo que observamos entonces a través de estas tres listas o estructuras que Judas ha estado pensando muy cuidadosamente en cuanto a estos individuos y sintetiza el tema estructurándolo en series o tres series de tres. De esta manera podemos desenmascarar a los apóstatas. Los versículos del 5 al 7 y no vamos a cubrir eso ya lo estudiamos los tres juicios representan ilustraciones del juicio de Dios sobre aquellos que le abandonan. El juicio de Dios sobre Israel el juicio de Dios sobre los ángeles que abandonaron sus habitaciones abandonaron su lugar y el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Tres ilustraciones. Ahora examinemos las tres características de la naturaleza apóstata que se encuentran en este versículo 8. Estos individuos son inmorales, son insubordinados y son irreverentes. Veamos juntos entonces el versículo 8. Lo leemos una vez más no obstante de la misma manera también estos soñadores mansillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores de la misma manera. Esa es una frase clave en la epístola de la misma manera estos soñadores ¿quiénes son estos soñadores? Bueno, el versículo 4 ya nos dijo Judas que algunos hombres se han infiltrado estos son estos soñadores la frase clave es de la misma manera esta frase nos ayuda a entender ahora las características que Judas desea subrayar cuando Moisés bajó del monte con las tablas de la ley ustedes recuerdan el pueblo estaba entregado a la inmoralidad estaba entregado a rebelión se aponían a lo que Dios había mandado y estaban entregados o fueron irreverentes adorando ese becerro de oro que Araón les hizo los ángeles otra comparación del versículo 6 dejaron sus lugares celestiales se posesionaron de hombres y tuvieron relaciones sexuales perversas con las hijas de los hombres lo vimos esto la última vez o sea fueron inmorales estos se insobordinaron se rebelaron dejando su morada legítima dice Judas y fueron irreverentes no dieron honra a Dios y por supuesto los hombres de Sodoma y Gomorra también se entregaron a inmoralidad sexual hablamos de eso homosexualidad desenfrenada se rebelaron contra la verdad de Dios que habían visto en Lot y en Abraham y cometieron un acto de increíble irreverencia queriendo violar a esos visitantes del cielo esos ángeles que se estaban hospedando en la casa de Lot entonces esta frase del versículo 8 de la misma manera es una referencia a estos ejemplos de inmoralidad insubordinación e irreverencia Judas dice de la misma manera también estos hombres soñando o soñadores mansillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman Judas incorpora estos tres ejemplos en su descripción de los apóstatas los apóstatas entonces son tan inmorales insubordinados e irreverentes como Israel como los ángeles y como los hombres de Sodoma y Gomorra mansillan la carne lo cual es inmoralidad vamos a hablar de eso rechazan la autoridad lo cual es insubordinación y blasfeman las potestades angélicas lo cual lo cual es irreverencia esta es la naturaleza de una apóstata según Judas quieres identificar y desenmascarar a una apóstata o a un falso maestro busca estas tres características es inmoral es rebelde a la palabra de Dios y es irreverente y vamos a examinar esto algo más que Judas subraya en el versículo 8 es que estos soñadores categóricamente nos dice Judas la Biblia de las Américas traduce estos que están soñando nos dice Judas que son soñadores que es eso de soñadores que quiso decir en es una larga palabra en griego que se usa en Hechos 2 17 por ejemplo durante el sermón de Pedro en el día de Pentecostés y dice así en los postreros días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños ahí está esta es una referencia a la profecía de Joel capítulo 2 versículo del 28 al 32 que se cumplirá en su totalidad en el futuro en el reino milenial pero por supuesto en el día del Pentecostés tenemos acá un anticipo a lo que va a suceder en aquel gran día el punto es que aquí que aquí tenemos es que la misma palabra soñar se encuentra no es la palabra soñar que cada uno experimenta cuando duerme usted sueña cuando duerme la mayoría de las veces ni nos acordamos lo que soñamos pero sabemos que soñamos esta no es la palabra esta palabra tiene una connotación de revelar revelación divina se refiere a visiones y profecías por medio de las cuales Dios revela entonces su verdad y el Espíritu Santo cuidadosamente entonces usa esta palabra de una manera especial conectándola con la profecía de Joel y la afirmación de Pedro en el sermón del día de Pentecostés lo que está diciendo es que en el futuro durante el periodo del milenio Dios se va a revelar una vez más por medio de sueños y visiones así como lo hizo en el antiguo testamento José es un buen ejemplo de ello Daniel es otro ejemplo Ezequiel es otro ejemplo lo que Judas está diciendo es que estos falsos maestros estos apóstatas de la verdad dicen dicen recibir escuche bien dicen recibir enseñanza por medio de sueños esta es su fuente de información y autoridad sus propios sueños sus experiencias reveladoras todos los falsos maestros desde José Smith hasta los modernos que escriben libros aparecen en televisión dicen tener revelaciones y sueños y visiones y por supuesto estas experiencias trascienden la necesidad de someterse a la palabra de Dios porque por supuesto no está en sus corazones es lo mismo estos falsos siempre ponen atención y la fuente de autoridad son sus propios sueños lo que ellos piensan sus visiones y sueños son la base de su enseñanza no es la revelación de la palabra de Dios esto es tan importante lo que vemos es que estos individuos enseñan lo que enseñan no es más que lo que ellos se imaginan o su mente caída les lleva a imaginar su mente y corazón perverso es la fuente de información sus mentes se convierten en la fuente de autoridad no es la palabra de Dios dicen hablar por Dios en nombre de Dios pero están engañados y hablan sus propias ideas lo que han inventado lo que se imaginan noten lo que dice Deuteronomio 13.1 13.1 Deuteronomio dice cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños esto va lejos estos no son nuevos estos vienen desde esa época se levantaban en el pueblo de Israel también soñadores soñador de sueños si te anunciare señal o prodigios si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamosles no darás oídos a sus palabras las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma noten que estos soñadores aparecieron ya en esa época y sin duda Satanás a quienes ellos representan representan o representaban y representan hoy puede fabricar milagros Satanás puede hacer eso falsos maestros guiados por Satanás tratan de engañar diciendo y haciendo cosas que parecen ser de Dios pero la exhortación aquí es que no nos dejemos engañar no nos dejemos engañar esto es una prueba de Dios nuestra autoridad no es lo que dice o hace un individuo por más convincente que esto sea nuestra autoridad es lo que Dios dice en su palabra pero a este profeta dice el Señor en el versículo 5 de Deuteronomio 13 pero a este profeta o a ese soñador de sueños noten lo que dice se le dará muerte se le dará muerte por cuanto han aconsejado rebelión contra el Señor vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó a andar así quitarás el mal del medio de ti que palabras fuertes que palabras fuertes imagínense que hoy aplicáramos eso Dios no tolera a los falsos profetas por más convincentes que sus hechos parecieren ser y la razón es porque dice acá llevaban a su pueblo a la rebelión y por supuesto como consecuencia a la destrucción Dios no tolera a los falsos si alguien viene a ti enseñándote cosas en base a sus sueños y en base a lo que según él Dios le está hablando aférrate a la palabra de Dios apártate de tal individuo no es cuestión de jugar y prestar atención yo he conocido en el correr de los años a varias personas que se dirigían o se guiaban en base a lo que según ellos Dios les decía los sueños que tuvieron las visiones que tuvieron ninguno de estos hoy siga al Señor se han apartado de la Biblia de la verdad revelada de Dios en este libro pero según ellos escuchaban a Dios en sus sueños en sus visiones otro ejemplo en el antiguo testamento es Jeremías 23 ese es un perfecto ejemplo de lo que Judas está tratando de enseñarnos Jeremías 23 1 dice así hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño dice Jehová hay de ellos en otras palabras lo que está diciendo hay de los terroristas espirituales que tratan de dispersar y destruir al rebaño hay de ellos vean el versículo 23 soy yo Dios de cerca solamente dice Jehová y no Dios desde lejos se ocultará alguno dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea estos terroristas según Judas se han metido encubiertamente en la iglesia de Dios en el pueblo de Dios pero Dios los conoce Dios sabe quienes son y hay de ellos hay de ellos noten en el versículo 25 he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre diciendo he tenido un sueño he tenido un sueño otra vez otra vez no es nuevo eso no está diciendo tengo sueño tengo sueño está diciendo he tenido un sueño algunos de ustedes continuamente dicen eso especialmente cuando viene a la reunión pero noten que esta siempre es la estrategia de los falsos maestros dicen hablar en nombre de Dios y la base de su enseñanza es lo que han soñado he tenido un sueño he tenido un sueño su punto de referencia su punto de autoridad es justamente eso son sus sueños sus visiones lo mismo versículo 26 ¿hasta cuándo? ¿qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira de los profetas que proclaman el engaño de su corazón? ¿hasta cuándo? este es Dios el que habla proclaman lo que sale de ellos mismos no lo que viene de Dios ¿hasta cuándo? ¿qué es lo que estos falsos profetas buscan? versículo 27 tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros y es cierto se cuentan sus sueños unos a otros tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal y los vemos en la tele hablando de sus sueños y el otro afirma sus sueños y cada uno se cuenta sus sueños y se tragan todas las píldoras que uno al otro están diciendo sueños 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 visiones ¿sabes qué? no confíes en nadie que te está diciendo que Dios le habló o que tiene visiones o que tiene sueños escucha a los que enseñan la palabra de Dios la cual fue revelada en este libro y eso es suficiente suficiente no nos dice Pablo en el capítulo 3 de Timoteo versículo 16 toda escritura es inspirada por Dios y útil y útil ¿para qué? para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y después agrega enteramente enteramente preparado para toda buena obra ¿qué más necesitamos? la palabra de Dios es suficiente porque voy a escuchar los sueños y disparates que vienen de la mente de un individuo no podemos confiar en eso y el Nuevo Testamento nos advierte en no confiar en estos soñadores por ejemplo allá en Colosenses 2 dice Pablo a los colosenses nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles basándose en las visiones que ha visto hinchado sin causa por su mente carnal estos tipos son inflados son los inflados no tienen sustancia es puro humo es puro aire nada nada que ver literalmente dice que nadie os robe vuestro premio eterno deleitándose en la adoración de ángeles afirmando su posición en visiones que ha visto y los falsos maestros hacen eso afirman lo que enseñan en visiones que ha visto o sueños que ha tenido cuando alguien me dice que ha visto visiones o ha tenido sueños a lo que yo hago no le presto ninguna atención y a menudo vienen personas cuando yo viajo y predico después de una predicación de una conferencia etcétera han venido personas y me han dicho hermano pastor yo he tenido un sueño o he tenido esta visión ¿saben lo que hago? no le presto ninguna atención esas visiones para mí no tienen ningún peso en cuanto a la verdad ahora yo no puedo negar que este individuo haya tenido visiones o ha tenido sueños a lo mejor tuvo tiene una ingestión tremenda y a la noche tuvo sueños raros el punto es lo siguiente que yo no puedo repetir lo que según él es de Dios ni tampoco lo puedo verificar entonces ¿por qué prestarle atención? lo único que es sólido y lo único que jamás falla es la palabra de Dios entonces ¿por qué voy a prestar atención a eso? es ridículo la gente que enseña en base a sus visiones y sueños lo que hace lo siguiente se se engañan a sí mismos y desvían a otros ese es el resultado lo triste es que hay tantas personas que vienen con un sueño le dicen a la iglesia ingenua ese sueño y la gente amén hermano aleluya continuamente se ve eso ¿por qué? porque no están confiando en la palabra de Dios no conocen la palabra de Dios Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo 4 el Espíritu claramente el Espíritu Santo claramente nos dice o dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando ¿a qué? a espíritus engañadores doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia ahí está el punto estos tipos tienen una conciencia cauterizada son mentirosos hipócritas no les importa mentir con tal de conseguir adeptos y hacer discípulos tras ellos etc los soñadores son mentirosos y no tienen conciencia mienten en lo que dicen Dios no habla por medio de ellos ese es el punto y notaron ustedes que generalmente cuando gente dice no yo he tenido un sueño Dios me ha dado visiones siempre esos individuos se encuentran en ciertos circulitos ¿por qué es que Dios no le da visiones a un gran maestro de la Biblia como MacArthur? ¿por qué Spurgeon jamás dijo que tuvo visiones? ¿por qué es que Whitfield jamás mencionó visiones en su tremenda predicación durante el reavivamiento aquí en Estados Unidos también en Inglaterra? ninguno de estos grandes hombres de Dios tuvieron visiones o sueños ¿y por qué es entonces que los grandes hombres de Dios a través de la historia de la iglesia y de la redención no han tenido de repente vamos a escuchar a estos soñadores ingenuos mentirosos de mente cauterizada a veces a veces la gente dice es que mi Jesús me dijo o mi Jesús ha hecho esto por mí ¿sabes qué? en primer lugar no es tú Jesús Jesús es quien es punto final Jesús es Jesús no importa lo que tú pienses Jesús es único es el Señor ahora de regreso a Judas me desvíe ahí un poquito estos soñadores nos dice Judas en primer lugar son inmorales no obstante de la misma manera estos también estos hombres soñando mancillan la carne la carne se refiere al cuerpo mancillan la carne no está hablando a Judas acá de la tendencia pecaminosa de la carne las obras de la carne son Galatas 5 no está hablando de eso está hablando del cuerpo físico la palabra mancillar miano quiere decir teñir quiere decir manchar quiere decir contaminar corromper y cuando la conectamos con la palabra carne obviamente tiene el sentido de contaminación inmoral inmoralidad sexual a eso se refiere estos mancillan la carne son unos inmorales sexuales es lo que son los falsos maestros apóstatas inevitablemente son inmorales y por supuesto nos dice Judas que no pueden poner freno a su carne porque ni siquiera tienen el Espíritu de Dios residiendo en ellos en el versículo 19 claramente estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen el Espíritu y si no tienes el Espíritu de Dios como vas a restringir la carne no se puede por eso Pablo nos dice en Romanos 8 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden la carne no puede ser frenada a menos de que Dios a través de su Espíritu le ponga freno por eso son así en la tele ¿cuántos sacerdotes fueron acusados de abusos sexuales en la tele ayer? más de mil ciento y pico en no sé cuántos años en estos últimos cinco o diez años no me acuerdo y a uno acaban de poner en la cárcel salió en las noticias esta semana las personas que no tienen el Espíritu de Dios residiendo en ellos no pueden restringir la carne no lo pueden hacer una persona que da las espaldas a la verdad de Dios después de haberla conocido ni tiene el Espíritu Santo viviendo en él no puede controlar la carne ese es el punto andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne ¿saben qué? los deseos de la carne solamente pueden ser restringidos si andamos en el Espíritu si una persona no tiene el Espíritu de Dios y ha dado las espaldas a Dios y a la verdad de Dios es obvio que se ha entregado a un tren de vida a un tipo de vida que es totalmente desenfrenado eso es lo que está diciendo Judas y los falsos maestros apóstatas se caracterizan por eso son inmorales son inmorales no quiere decir que un hijo de Dios no va a caer en un pecado sexual jamás no, no está diciendo eso el patrón de vida de estos individuos es inmoral un hijo de Dios puede caer en un en un pecado sexual la ilustración más obvia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el caso de David el rey David un hijo de Dios definitivamente hijo de Dios y cayó en pecado pero no fue su patrón de vida no siempre vivió así estos falsos maestros son carnales no pueden experimentar ningún fruto de santificación en sus vidas no tienen el Espíritu de Dios ese es el punto estos como dijo Jesús aman las tinieblas más que la luz se contaminan mancillan la carne Pedro dice en 2 Pedro 2.10 andan tras la carne en sus deseos corrompidos andan ven ese es su patrón viven así seducen mediante deseos carnales por sensualidad el versículo 18 son inmorales y eventualmente muestran su corrupción ¿saben qué? el tiempo y la verdad siempre van de la mano si damos a un falso maestro suficientemente tiempo ¿saben qué? con el tiempo va a demostrar quién es va a demostrar quién es porque no puede restringir su carne bueno en segundo lugar Judas nos dice que estos individuos no son solamente inmorales sino que rechazan la autoridad son insubordinados no se sujetan a la autoridad versículo 8 dice rechazan la autoridad aceteo rechazar la autoridad establecida la palabra autoridad kurio teta que en griego está relacionada con la palabra kurios señor estos individuos rechazan el señorío rechazan cualquier autoridad sobre ellos esta es la palabra que se usa en Efesios 1 y 21 1 21 y colosenses 1 16 para referirse a autoridades angelicales pero aquí en Judas es singular rechazan autoridad en el versículo 4 Judas nos dice que niegan a Dios el único soberano y a nuestro señor Jesucristo no aceptan la autoridad de Dios sobre sus vidas la autoridad de Jesucristo sobre sus vidas la autoridad la palabra de Dios sobre sus vidas son rebeldes la única autoridad que tienen es la de sus mentes lo que ellos quieren hacer como cristianos es cierto si somos del señor si pertenecemos al señor Jesucristo no tenemos ningún problema en someternos a esa autoridad o luchamos a veces pero el hecho de que llamamos al señor Jesús señor implica que estamos sometidos a quien a él y no nos cuesta decir eso es un gozo vivir bajo la autoridad de Cristo con Pablo nos sentimos como él lo decía a menudo esclavos de Jesucristo somos esclavos de él no vivimos para nosotros ya serle agradable a Cristo es nuestro deseo es nuestro anhelo y lo hacemos con agrado aunque a veces nos cueste y a menudo fracasamos pero es hermoso poder llamar al señor señor mío y Dios mío quien dijo eso Tomás pero estos falsos no se someten a Cristo no se someten a su autoridad no se someten a su palabra no se someten a nada ni a nadie demuestran que en su corazón son apóstatas se rebelan contra toda autoridad en la iglesia en la palabra de Dios ellos siguen sus propias como dije imaginaciones perversas e ideas si tú te sometes al señorío de Cristo sobre tu vida entonces vas a ser no vas a ser libertino en tu forma de vivir realmente es imposible escuche bien es imposible ser cristiano sin someterse al señor Jesucristo es imposible es ridículo es absurdo Pablo dice en Romanos 10 9 que si confesares con tu boca que Jesús es que señor soberano absoluto y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás que salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación debemos someternos al señorío de Cristo ¿no es cierto? eso significa ser cristiano uno realmente no puede decir que cree en Jesucristo y no confesarle a él como señor ¿qué le vas a decir al señor? no, para mí Cristo es salvador nada más tú no haces a Cristo algo Cristo es lo que es Cristo es señor rey soberano salvador y todo lo que eso implica cuando recibes a Cristo recibes todo el paquete de salvación tú no escoges cuál parte de Cristo vas a recibir te rindes a Cristo quien es el señor de señores las dos verdades van juntas uno cree en Cristo y se somete al señorío de él entonces Judas nos dice que un apóstata un terrorista espiritual se puede desenmascarar por su inmoralidad su insubordinación y hay una tercera característica la naturaleza de la apóstata que hoy simplemente vamos a mencionar porque se nos fue el tiempo pero vamos a examinar con detalle o en detalle la próxima vez la tercera característica de una apóstata es que es irreverente irreverente dice acá blasfeman de las potestades superiores reina valera biblia de las américas dice blasfeman de las majestades angélicas la palabra que se traduce blasfemar es justamente esa en griego blasfemeo de donde obtenemos nuestro término blasfemar que es lo que blasfeman bueno acá nos dice potestades superiores o majestades angélicas a que se refiere judas eso es lo que vamos a contestar el próximo domingo porque no tenemos tiempo de contestar la pregunta espero que esa pregunta les traiga con entusiasmo el próximo domingo y vamos a descubrir que es lo que estos apóstatas blasfeman son inmorales no se sujetan a la autoridad de Dios y de la palabra de Dios y en tercer lugar blasfeman autoridades angelicales o angélicas vamos a orar te agradecemos señor por esta mañana por tu palabra la cual siempre nos instruye nos redargulle nos fuerza a pensar a cambiar señor pedimos que por medio de tu espíritu utilices tu palabra para penetrar cortar como espada de dos filos dentro del corazón y el alma de las personas en este lugar señor es tu palabra por tu espíritu la que hace la obra y pedimos señor que que tengas misericordia de todas las personas que están en este lugar gracias señor porque un día nos convenciste de pecado y nos moviste a fe en Cristo Jesús pedimos eso si hay una persona en este lugar que aún no te conoce señor aquellos que que somos tuyos te pido señor que nos ayudes a tomar una ser tan sensibles al hecho de que estamos en una guerra espiritual ayúdanos señora a discernir el hecho y la realidad de que estamos en guerra y es guerra por las almas de los hombres señor ayúdanos a ser fieles a ti sometidos a tu palabra líbranos de pecado de todo tipo de inmoralidad líbranos de insubordinación líbranos señor de blasfemar y decir cosas contra ángeles y poderes que ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo padre háblanos enséñanos instruyenos y te damos la gloria por Cristo Jesús amén